Etel Pozo reaparece para pedirle plata por enfermedad, no tengo dinero, yo te firmé. Jorge Antonio Pozo Ramal, padre de la conductora Etel Pozo, reapareció luego de muchos años para implorar la ayuda de su hija y de su expareja Gisela Valcarcel, y es que el hombre de 66 años de edad que regresó desde Ecuador, país en donde radica desde hace 16 años, suplica ayuda debido a que tiene un tumor y no posee los medios suficientes para poder costear el tratamiento. Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo, tengo un tumor y no tengo dinero, me comuniqué con el abogado pero él me dijo que no me ayudaría, apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer, yo creo que la ley me ampara. Mediante las cámaras del programa Amor y Fuego, el padre biológico de la conductora de América hoy señaló que pese a que se fue del país hace 16 años para radicar en Ecuador, nunca pero nunca abandonó a su hija, como se dejó ver entre más de una oportunidad. Estuve buscando esto, yo te he estado buscando, siempre te tengo en mi corazón, siempre te tengo en mi mente, y las cosas han sucedido de esta manera que yo mismo lo entiendo, yo no abandoné a tu mamá en la hora que estaba embarazada, yo estuve ahí y yo te firmé, yo te firmé. Por otra parte, el hombre de 66 años expresó que aún le guarda mucho cariño a la popular ceñito, pues compartieron muchos momentos juntos. A Gisela, ¿qué le diría? Que la recuerdo siempre, la recuerdo como una niña dulce que conocí, buena y linda, comentó. Recordemos que Gisela Balcarce salió embarazada a los 17 años de edad, producto de su relación con Jorge Pozo de 24 años de edad. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.